Buenos días, un gusto tenerlos acá nuevamente. Cortito darle la bienvenida a nuestro nuevo entrenador del primer equipo, el profesor Alexis Mendoza, que ha llevado el día de ayer a Lima. Va a estar con nosotros para las temporadas 2019 y 2020. Estamos muy, muy contentos de tenerlo acá. Un profesional de su talla, de su trayectoria y la calidad humana que tiene, que es algo muy importante para nuestro club. Y bueno, el día es para el profe, o sea que le doy la bienvenida y estamos atentos primero a sus palabras y después a las preguntas que estime conveniente. Gracias, buenos días, preste, y muy amable por la bienvenida y por todas las oportunidades que nos dan a nosotros por estar acá. Nos sentimos orgullosos de estar acá, pero también muy comprometidos con lo que es el porte. Y a ustedes muy agradecidos por venir acá y poder compartirlo con ustedes en este momento. Creo que hay que sumar de lo que hay, ¿no? Porque lo que hubo dio sus frutos. Y creo que hay posibilidades de mejorar lo que se hizo. Y esa es la idea nuestra y la idea que tenemos de poner en la cancha. Y que los jugadores se sientan cómodos en nuestro estilo. A mí también me gusta la intensidad, me gusta la velocidad, pero también me gusta mucho la tenencia de balón. Porque lo complementa uno con el otro. No puede ser todos los 90 minutos ni intensa, ni puede ser todos los 90 minutos teniendo el balón. Tiene que haber un equilibrio. Y eso nosotros lo queremos hacer. Que sea un equipo con intensidad, un equipo con equilibrio, pero un equipo que puede vivir. Y hacia ese punto vamos a trabajar y vamos a buscar que el jugador también se sienta cómodo con lo que nosotros queremos hacer. Entonces creo que lo que hay nosotros lo vamos a mejorar, pero para potencial a cada jugador en su talento y que nos pueda dar mucho más de lo que ha dado. Yo estoy seguro de que el techo de rendimiento de ellos no se lo conocen todavía. Y nosotros queremos llegar a eso, a que ellos puedan tener un techo de rendimiento mucho mejor del que tuvieron y que el equipo lo pueda disfrutar. Ahora mismo los que estamos evaluando y los que están en necesidad ahora de suplir son los dos extremos que se nos fueron. Estamos evaluando nombres, estamos evaluando condiciones, estamos viendo también la parte humana, cómo son. Porque es un punto muy importante para todos nosotros, qué clase de gente traemos, qué personas vienen a conformar y qué jugadores vienen a ayudarnos. El fútbol que tengamos nosotros de local nos sostenga lo que es la parte internacional. Entonces tenemos que tener un fútbol local intenso pero con mucha inteligencia para ir a jugar un evento internacional. Yo creo que ahí es donde está la capacidad principal de todo el grupo para encarrilarlo y saber que vamos a ir a un evento internacional. Pero que lo debemos de hacer todos y la forma de hacerlo todo es estar identificados, qué queremos, cómo lo queremos conseguir y que el grupo esté identificado en que hay momentos en que podemos ser rápidos y hay momentos en que tenemos que ser control de balón, ser un poquito pausados para poder controlar juegos, score e intensidades de juego que muchas veces nos pueden convener a nosotros. Yo creo que es algo un poquito global de todo lo que nosotros queremos hacer que le vamos a ir inculcando al grupo. Lo que está claro es que ya le hemos dicho al profe que va a contar con Emanuel. Como todo en la vida uno no puede ser definitivo pero la intención es que ya no movamos más el equipo. Y más bien estamos enfocados desde el día de ayer que nos juntamos en los reemplazantes de Gabriel y de Marcos y el resto potenciar al cantel para Copa Libertadores y para el torneo local. Darles las herramientas al profe para que pueda iniciar su trabajo el día 14. Pero en principio no hemos hablado nada porque Emanuel está citado el 14 para iniciar la temporada. Y decirle que conozco a los jugadores al 100% es mentir. Los conozco a los que alcancé a ver de los últimos partidos que hicieron. Pero mucho más voy a conocerlos cuando tenga contacto con ellos diariamente, que los vea, los conozca, los pueda hablar con ellos. Y ahí es donde voy a tener una idea mucho más general de lo que es cada uno y lo que cada uno puede mejorar lo que tiene. Nosotros estamos queriendo hacer, cada vez que nos toca este tipo de retos, queremos sumar. Y mucho más en un club que ha venido haciendo las cosas bien, nosotros queremos sumar también. Pero con una característica nuestra que no vaya a diferenciar ni vaya a dificultar lo que los jugadores ya tienen. Nosotros vamos a hablar con ellos, nos vamos a conversar con ellos también y vamos a verlos en entrenamiento, en partidos también porque los tenemos. Y eso nos va a dar una idea general de cómo podemos conseguir lo que nosotros queremos hacer y el estilo de nosotros que pueda sumar lo que yo ya tengo. Una idea es una filosofía mía de trabajo y otra porque encuentro un club que está haciendo ese trabajo y las dos cosas se complementan. Por lo consiguiente que nosotros vamos a intentar hacer lo mejor posible, que cada vez podamos tener más jóvenes que sirvan para la profesional nuestra y que también sean jugadores que puedan ser elegibles para las diferentes selecciones del país. Porque creo que ahí es donde está la meta de todo club, que sus jugadores lleguen a la selección nacional y por consiguiente puedan tener una posibilidad también de salir al extranjero. Nosotros lo queremos disfrutar el tiempo que lo podamos disfrutar, que lo podamos formar, pero también sabemos que va a ser un momento en que nos va a necesitar hacerlo salir. Y que eso es el fútbol hoy en día. Entonces nosotros también queremos hacerlo, lo vamos a hacer y hacerlo lo mejor posible. Para nadie es un secreto de que lo que hizo el profe y consiguieron los jugadores, eso fue algo excelente. Eso no tiene duda. La vara quedó muy alta. Y para igualar la vara hay que ser campeón. Y hacia eso le estamos apuntando. Y lo otro que hay que hacer es tener una buena participación en Copa Libertadores y que eso nos sirva para lo que viene más adelante para Sporting. Es que llegue el momento en que peleemos por una Copa Libertadores. Yo creo que hacia allá vamos, hacia allá tiene que ir el fútbol de Perú y hacia allá va a ir Sporting Cristal. Lo que hemos conseguido de local todo el tiempo en que ha estado Sporting Cristal, yo creo que ya tiene la base para decir en Copa Libertadores, aquí estamos nosotros, queremos participar, queremos ser protagonistas, queremos pasar cada fase y pelear. Si ya una vez llegaron hasta semifinal, ahora por qué no poderla hacer nuevamente. Entonces esas son las participaciones que nosotros queremos y son las participaciones que nos dan. Uno dice que el sobrepasar la vara, la vara cada vez va a ser sobrepasada por el técnico que esté. Si nosotros conseguimos pasar la segunda y la tercera fase, el que venga va a sobrepasar esa tercera fase y va a llegar a campeonar. Entonces siempre hay retos en la vida y nosotros los hemos asumido como tales. Y queremos darle ese reconocimiento que se merece. El profe Salas hizo un excelente trabajo, los jugadores también, pero nosotros queremos alcanzar cosas también iguales o mejores. Para que eso también se pueda ir revirtiendo para el club. Gracias. Gracias.